Bienvenido a mi canal de últimas noticias, estimados seguidores, si quieren videos como este antes de comenzar el video, suscríbanse al canal. Estén atentos para el próximo video. Hande Ersel y su hermana mayor Gams Ersel vivían juntas con tristeza y alegría. Los hermosos hermanos, que volaron por los aires después de que Mavi, que ha sido tratada por muchos hijos, recuperó su salud después de la cirugía en los últimos días, ayer, en el aniversario de la muerte de su madre, ahogados en la tristeza. La bella actriz y su fenomenal hermana, quien perdió a su madre Aileen Ersel a temprana edad en 2019 a causa de un cáncer, vivieron momentos emotivos ayer en el aniversario de la muerte de la fallecida Aileen MS. Si te gusta el video haz clic en el botón en la esquina inferior izquierda, dale me gusta y suscríbete dejando un comentario. Gracias queridos televidentes de últimas noticias.